Es noticia de última hora un robo que se produjo hace pocas horas al norte de Barranquilla, exactamente el barrio El Tabor. Por este hecho fue capturada hace pocos minutos una mujer en el barrio El Ferri, en Barranquilla. Veamos las imágenes de captura, este parte positivo de la policía que en pocas horas hace justicia con este robo ocurrido al norte de Barranquilla. ¿Qué fue lo que pasó, Laura Rocco? Las autoridades rayaron en poder de una mujer que se hospedaba en un hotel del barrio El Ferri, siete relojes de diferentes marcas, un Nintendo y tres millones de pesos en efectivo que habrían sido hurtados dos días antes. Muy bien, aquí vemos en pantalla entonces a la mujer que en efecto no es colombiana, es extranjera. Así es, la policía informó que la mujer capturada como presunta responsable del delito de receptación es natural del vecino país de Venezuela. Los elementos recuperados son producto de un hurto a residencia en la modalidad de Ventosa, hechos ocurridos exactamente el pasado 14 de enero en el barrio El Tabor. Se dice que un grupo de personas del extranjero han llegado a Barranquilla para perpetrar robos por avecinarse la temporada de carnaval. Esta es la información que entrega la policía de acuerdo con la MEVAR. Estas personas habrían llegado hace cinco días a la ciudad procedentes del interior del país y se estarían hospedando en un hotel del barrio El Ferri como lo mencionamos. Al parecer, estos sujetos habrían llegado a la ciudad con el fin de cometer hurtos durante la época de precarnavales. Gracias.